bueno bebes como están aquí con todos nosotros vamos a hacer el siguiente vídeo para youtube vamos a continuar la misióncilla que tenemos por aquí la misión de historia por cierto a ver qué ocurre a ver qué ocurre no hemos peleado mucho joder cómo la haría oh pobrecito pobrecito qué buena gente este eh esto buena gente el hombre esto buena gente el tío eh dice venga cargados los a todos qué ha pasado qué ha pasado qué ha pasado que han minado qué coño lo vas a interceptar en el camino qué consejo nos vas a dar chica vamos dímelo dímelo qué ha pasado que no ¿En serio? Bueno, a ver Bueno, que sí, que han dicho algo importante Y yo ni los he escuchado Pero bueno, ahora seguramente me van a dar Ups, este buen hombre ya he hablado con él Pues no me sonaba, ¿eh? No me sonaba es una mierda Vale, sí, venga, vamos A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice por aquí? Vale, a ver Vamos a ver, ¿qué cocina? ¡Un kebab! Voy a hacer un kebab Pasa el tiempo con los mismos del grupo Y se echa lazos mientras estáis de campamento Puedo que ocurra algo bueno Vamos a ver Qué borde que eres Hazme un pajote Perdón Madre mía, que usan a borde Toma, muy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si hay una emergencia? ¿Qué una emergencia? ¿Qué si uno de nosotros se acercó a la enfermedad? Entonces, me cura con mis artes de cura y nos vamos a seguir Eso es fácil para ti decir Pero para la persona que le preguntan puede no ser tan fácil de acercarse a ti Si no pueden hacer el poder de acercarse a mí eso es el problema Que estás tremenda y te quiere echar un polvo ¡Coño! Chica, porque no has tenido amigos en tu puta vida Hola Qué buena gente Chica, ¿eh? Chica, ¿eh? Chica, sí, sí, lo estoy Y si no te preocupes voy a tener un poco de dormir Chica, buena noche Chica, no lo conseguí ¿eh? Creo que es hora de ir a dormir Chica, es increíble lo de esta mamá es es surrealista, tío Madre mía, Tielga se está perdiendo Hey, Alfin I'm already over here Right Thanks for I saw you talking with that bright eyes before lights out last night Mind telling me what you two discussed Nothing in particular I just figured that What, her? She's a renin I know we're working with her but that doesn't mean we have to play nice with her Look, we're all going to be traveling together for a while It's only gonna make But, después de esto pues se van a hacer super amiguis estas dos y ya está If all we do is barcorders at each other instead of working together I think it's important that we all understand each other and work together as equal Do we, though? As soon as the effort is we can't get anything done if things stay tense like this But, well I guess I'll just have to keep hammering away at them See how Come on, guys Vale, a ver Vale, vamos a ver Forjar arma Vendaval Pero es que no tengo melena de bestia Las melenas de bestia supongo que la conseguiré ahora digo yo Yo soy crystal astral Eh, 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 eh Está golfete esto, eh O sea, a ver Vamos a ver No sé, eh No sé qué decir La verdad Es que por ejemplo Los que me molan Eh, eh, eh Ya en daño tierra Daño tierra Daño tierra Si todo lo que tú quieras Pero Penetración Daño Daño Y oscuridad Si, bueno Vale Hostia mierda Tío Me he gastado La pasta La pasta Y oscuridad También Deño Tío Esto, a ver Es que hay penetración aquí, ojo, eh, ojo Ojo, ojito, ojo, eh Venga, vamos, 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 a ver, equipo Ostras, la penetración baja, eh Ah, pues baja la penetración al final, tío Hombre, a ver, sí Ya vamos a poner esto, pero bueno La verdad que mucha ilusión no me hace... Esto, es que no sé No sé hasta qué punto esto lo voy a necesitar, eh Así que lo voy a guardar No, que no sé lo que ha dicho No olvidéis no sé qué Bueno, venga, vamos No sé, no sé, no sé No sé, no sé Vale, venga, vamos A ver, ¿qué pillamos aquí? Uh Venga, vamos Vamos a ver Qué, eh, pues no sé Cuál es Bueno, lo que está claro es que tengo que... Los comadales están bien La experiencia, pues no, no, no mola Oye No le he pillado, o sea, a ver Pues yo soy lerdo Ah, lechuga Es que soy tonto del culo, no, lo siguiente Sí, sí, soy muy lerdo No, 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 no Ay, sí, mi herda, no, 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 no Vale, vale, vale Hombre, hay que subir todo lo que se pueda, eh Little help Devering influence Blame of fury Burning capital Dragon form Here by tar Double demon fan Whatever you're doing just stay away from the form Gratulap Double demon fan Gratulap Easy peasy, huh, hoodle a ver venga vamos ah mierda bueno bien pero siempre me equivoco en el botón del acción del mapa esto será puedo pasar de ella oh gracias vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Todavía no, tío. Joder, hermano. ¿En serio? ¿Qué es esto aquí? Sí, eso me pregunto yo. Madre mía, este combate promete, ¿eh? ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Toma! Bueno, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Pero todavía tengo un camino para ir. La verdad que no, la verdad que no ha sido para tanto. Ve, hay que intentar... No tengo mucho que aprender, sí. La verdad que sí. No me jodas, tío, que... No hay zonas secretas en el mapa. Vale, eh, eh, eh... Ah, ostras, qué mal, ¿no? O sea, qué mal, no. Qué muy mal. Que no... Vale, venga, vamos. ¡Vamos allá! ¡Vamos de camino! ¡Dack, dame! ¡Hú! ¡Los años! ¡Vamos, cabel! ¡Folzamos! ¡Hagando esto se va! ¡Danonai Alpha! ¡Vamos, podras! ¡Ahí! ¡Vamos de camino! No! ¡Dack, de acuerdo! ¡Dack, de acuerdo! ¡Dack, de acuerdo! ¡Dack, de acuerdo! perfecto el naranja vale perfecto pues ahora ahora una decía de ya con esto vale es que le queda mucho que sea vamos a ir por aquí joder tío siempre me equivoqué botón a ver vale venga vamos la liamos de vez muy bien No hay conflictos para mí. Vamos a ver, aquí, perfecto, piedra estimulante, vale. Vale, aquí hay, bueno, pues, una persona. Vale, que, vale, perfecto, que va a ocurrir algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, sí, yo me encargo. A ver, vamos a ver, forjar arma. No, todavía no me han dado nada de eso, así que... No, todavía no me han dado nada de eso. Ah, no mola, no mola, no mola, no. Vale, venga, pues, vamos. Ya verás que se va a cortar la gradación. No, no mola. No, no, no. No, no, ya me han dado nada de eso. No me han dado nada de esto. Venga, vamos, vamos, vamos a ver Hace 1000 que no hago un ataque 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 Vamos Hostias Cagada Cagada, cagada, cagada Oye, tío, cabrón, hija de puta Vamos, vamos, vamos Ya está, se acabó Tío, eche menos una, como una esta de ti 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 Bueno, lo vamos a dejar aquí Un besito Tío, 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 tío